¡Quiero Santa! ¡Quiero! ¡Más autos! Ok, Niki. ¿Más autos? ¡Autos y galletas! ¿Y galletas? Chicos, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Es una carta para Santa. ¡Oh! ¡Navidad! Necesitamos un árbol de Navidad. ¡Mmm! ¡Árbol de Navidad! ¡Lo revisaré! Quizás este árbol. ¡No! ¡Oh! ¡Shh! Ok. ¡No es un árbol de Navidad! Árbol y Navidad. ¡No hay problema! Ok. ¡Hola! Necesitamos un árbol de Navidad. ¿Pato de Navidad? ¿Dónde hay un árbol? ¡Osh! Necesitamos un árbol de Navidad. ¡No un pato! ¡Oh! ¡Hombre de Navidad! ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡Árbol de Navidad! ¡Wow! ¡Es nieve de verdad! ¡Sí! ¡Es un árbol de Navidad! ¡De verdad! ¡Vamos! ¿Tienes juguetes? ¡Ok! ¡Un minuto! ¡Pichos! ¡Osh! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Mira! ¡Es un dulce árbol de Navidad! ¡Cool! ¡Mami! ¡Nuestros regalos! ¡Por favor! ¡Vayan a dormir! ¡Y vendrá Santa! ¿Santa vendrá con regalos? ¡Sí! ¡Debemos irnos a dormir! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Valos! ¡No! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Run! ¡Osh! ¡Osh! ¡Osh, niños! niños tan graciosos